¿Tú crees que me olvidé de lo que hiciste? Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida Contigo ni a la esquina No somos parecidas No, no, no La brona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una amargada Porque están muertas Me faltan vitaminas Se nota No somos ni seremos nunca amigas